Ustedes recordarán que nosotros hicimos alguna locución, pero queríamos obviamente hablar con protagonistas. Tiene que ver con este estrader de perros que ha trabajado mucho y ha trabajado en la división Canes, no solamente en la policía de Río Negro, sino afectado a otras divisiones y en otros lugares de nuestra Argentina. Estamos hablando de Marcos Herrero, que está precisamente detenido ahora por un proceso que pasó en otra provincia. Nosotros estamos con Andrea Candela, que es la esposa de Marcos, para que nos cuente un poco cuál es la situación y por lo que están pasando ahora, y también conocer en primera mano para que hablemos del tema. Andrea, buen día. Gerardo y Mario las saludan. ¿Cómo anda? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, primero muchas gracias por atendernos. La verdad que desde hace algún tiempito que queríamos hablar con usted para conocer un poco cómo es la situación y todo lo que ha pasado en este tiempo, ¿no? Bueno, la situación actual de Marcos hoy en día es que hoy lo trasladan al San Felice, que es el penal, ¿sí? Y, bueno, ayer conversando con el abogado que lo representa, bueno, estos días, o sea, a raíz de la detención de Marcos, bueno, en primer lugar destaco con respecto a los restos socios y demás, que, bueno, que el fiscal menciona que Marcos plantó y lo cual también se vincula con una causa de Río Gallegos que dice que tanto los restos de allá como los de acá son de la misma persona. Bueno, lo que hicimos nosotros, o sea, lo que se nos pedía era contratar un genetista, ¿sí? O sea, privado, particular nosotros. Y, bueno, la información que tuve con respecto al, de acuerdo a lo que me mencionó el genetista, es que en la causa no figura o no está la información técnica pericial y si esa información no es provista, él no podría controlar la pericia o ver, ¿no?, esta causa. Quiere decir que a la causa le faltan algunos datos que son necesarios, digamos. Tal cual, tal cual. Y otra de las cosas es que, por ejemplo, como Marcos tenía su equipo de abogados, ¿no?, trabajando con él, ellos solicitaron al abogado defensor de Marcos el expediente y, bueno, como mencioné, ¿no?, hay un equipo de trabajo incluso detrás, viendo todo, todo, ¿no?, el expediente y demás. Y otros peritos también me mencionan que es como que les llegan hojas sueltas del expediente. O sea, la Fiscalía no brinda, no aporta toda la información correspondiente para que, en el caso, bueno, el abogado me menciona que es lo más importante, lo que a él le llegó vía online, es lo más importante de la causa. O sea, incluso yo misma le decía, lo más importante para ellos. Pero los profesionales que están detrás viendo el expediente me mencionan que esto, que les llegan hojas sueltas, o sea, que el expediente no está completo, con respecto a la información genética tampoco, o sea, al técnico especial tampoco. Bueno, a raíz de esto, como yo entiendo y veo que como que no pueden sostener esto, ¿y qué pasó? Empezaron a llamar a declarar, por ejemplo, a familiares de Diana Luna, lo cual al momento que pasó, que Marcos realizó este rastrillaje y demás, jamás, jamás sucedió esto. O sea, ahora sí, ahora es como que los empezaron a llamar a ellos a declarar y todo, porque no pueden sostener, por ejemplo, esto de los restos, ¿no? Algo que pasó, porque yo estoy en contacto diario con la familia de Diana Luna, de hecho ellos son los que me brindan alojamiento a mí, acompañó a Martín Julián a Fiscalía, porque estuve yo con él, acompañándolo tres horas en la declaración que dio, obvio que no estaba presente con él, pero tengo palabras textuales de él lo que él declaró, ¿sí? Ayer me comunicó con el abogado y me menciona que se va a ampliar la imputación a Marcos por estafa, porque según el fiscal, el hijo de Viviana declaró que Marcos le había, o sea, declaró que Marcos los había estafado, prácticamente, es lo que me quiso decir. Así que la verdad que más evidente que esto es una causa armada y que el fiscal, el doctor Gustavo Pirrelo, tiene algo personal contra Marcos Herrero, es más que evidente, a raíz de todo esto, ¿no? Andrea, yo te iba justo a preguntar eso, ¿por qué crees que está pasando todo esto? ¿Por qué creen ustedes que está pasando todo esto? Bueno, por lo que Marcos descubrió prácticamente cuál fue el motivo de la desaparición de Viviana Luna, y como de varias, creo yo, víctimas, ayer estuve presente en la concentración de la desaparición, o sea, de ocho meses hace de la desaparición de Abigail Carmiel, que es otra víctima de acá de la justicia de Mendoza, que no mueve nada para encontrarla. En este caso también Marcos estuvo trabajando y el fiscal Torres no permitió que Marcos siguiera trabajando en la búsqueda. Así que, bueno, por eso también, y ellos mismos, los papás de Abigail, estaban acompañando, están acompañando, ¿no? Incluso, de hecho, se han acercado al lugar donde Marcos está detenido a brindarle y a llevarle cosas para comer y demás. Así que, yo creo que Marcos acá, si bien, como menciono siempre, no es el interés de Marcos ir en contra de la justicia ni nada por el estilo. Él va, busca a la víctima, pero él no sabe hasta el momento de que su perro empieza a trabajar cuál fue la circunstancia en la que desapareció la persona, ¿no? Andrés, ¿cómo sigue en esta próxima instancia teniendo en cuenta estos últimos detalles que me contaba, no? Lo que me menciona el abogado defensor de Marcos es que, bueno, ella presentó el pedido de descarcelación. De hecho, tuvimos que presentar un domicilio para, de acá, en Mendoza, porque el juez tiene que determinar si el pedido del abogado es que Marcos, si es que se lo pida, ¿no? Porque lo que menciona también el fiscal es que Marcos está detenido porque él perteneció a la fuerza y el miedo de él es que se fuguen. Yo, yo también pensaba, ¿no? Yo, es como le planteaba el abogado. Y Marcos, Marcos, si se hubiese querido fugar o si él le hubiese hecho algo bastante turbio, por así decirlo, ya prácticamente después del caso de Diana Luna tuvo casi dos meses para fugarse, por así decirlo, ¿no? Sabiendo que se le venía esto encima. Si él hubiese hecho algo malo, ¿no? Este, pero bueno, esto es lo que me menciona el abogado que por ese motivo está detenido Marcos porque el fiscal cree que puede jugarse porque perteneció a la fuerza y también que puede entorpecer la causa. Yo lo que le brindé al abogado fue un informe, ¿no? De cuál es la relación de Marcos con la policía, incluso con la policía de Río Negro. O sea, esto determina que en ningún momento creo yo que la policía le ayude a fugarse de acá, ¿no? Del país, por así decirlo. Andrea, bueno, la verdad que queríamos escuchar de primera mano. Vamos a estar atentos a ver cómo continúa la causa y qué es lo que sucede con Marcos. Y por supuesto agradecemos esta posibilidad de habernos atendido en esta mañana, ¿eh? Bueno, les agradezco a ustedes. Y bueno, así que Marcos sigue detenido injustamente, ¿sí? Porque la verdad que por las causas que se lo acusan son escarcelables, como lo he mencionado. Así que él sigue detenido. Hoy pasa, hoy lo trasladan al penal San Felipe de acá, de la provincia de Mendoza. Andrea, muchas gracias, ¿eh? Por su tiempo. Gracias. Gracias a ustedes por darnos este espacio y también contar la verdad, ¿no? Porque salen muchos medios también a divulgar algo, o sea, mentiras también, ¿no? Así que les agradezco mucho este espacio. Charlábamos con Andrea Candela, que es la esposa de Marcos Herrero. Bueno, llevando adelante la defensa de la causa de Marcos, precisamente, como decía, está detenido allí en Mendoza. 9 de la mañana, 34 minutos. Presentó la información Arena, distribuidor oficial del Grupo Arcor. De 8 a 11, haciendo Patagonia con Pablo Fedorco.